Con un matutino especial en el seminternado 28 de enero, iniciaron las actividades de celebración por los aniversarios 61 de la Unión de Jóvenes Comunistas y 62 de la Organización de Pioneros José Martí en el municipio granmense de Niquero este 4 de abril. Pioneros del proyecto sociocultural La Colmenita Rayito de Luz, integrado por infantes del centro escolar, brindaron un espectáculo de lujo donde los niños como principales protagonistas contaron la historia de su organización de forma amena y atractiva a través del arte y el conocimiento. Las actividades festivas por el 4 de abril en Niquero se extendieron a todos los centros estudiantiles y comités de base de la organización con matutinos especiales, conversatorios sobre el surgimiento de la OPJM y la UJC, intercambios y reconocimientos. Jóvenes de esta tierra, portada de la libertad, protagonizaron una jornada productiva para aportar a la producción de alimentos en áreas agrícolas de la granja estatal Camilo Cienfuegos de Beli. Por la sonrisa de nuestros niños y el ímpetu de los jóvenes niquereños, es que en este territorio del sur granmense se celebran con especial regocijo los aniversarios de las dos organizaciones que representan la continuidad y el futuro del proyecto social socialista que se construye en la mayor de las Antillas. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.